qué tal raza hoy les vamos a enseñar cómo hacer aquí este lado donde termina el caballete ven allá este es un triángulo ok este es un triángulo aquí viene este caballete para allá y aquí viene este otro caballete para allá ok aquí bueno aquí el charan le cortó un poquito de más pero ok mira raza este vídeo es para personas que están aprendiendo cada quien trabaja diferente si usted o tú o él o ella ya sabe cómo hacer este trabajo no critiquen porque yo solamente estoy tratando de ayudarlos de que los demás aprendan lo que yo sé qué ok entonces miren aquí ya se viene este caballete hasta acá aquí se cortó acá también se cortó hay veces que depende del lugar o depende del estado mucha gente aquí le ponen pegajoso y le ponen este cemento aquí y otro aquí en llegar si no no se requiere muchas veces otras personas nada más pone un caballete que así le clavan aquí lo cortan aquí y le ponen otro caballete que sí y ya esto lo haciendo y ya listo ya se quedó así que pero esta es la forma como yo lo hago primero pongo este caballete aquí así como está eso pongo este caballete ahí ok lo clavo que el corte vaya hacia allá para que esto quede bien cerrado para cuando el agua sople aquí no entre y después esta cortada la esta cortada lo tapó con este pongo clavo aquí así le pongo así así lo doblo y lo clavo después pongo el otro caballete aquí así y ya ahí queda ok esa es la forma en como yo lo hago ahora lo voy a hacer espero y comprendan ok ahí vieron quedó justo en el punto lo asientan le ponen un clavo aquí ahora aquí van a tapar esto así con la cortada igual aquí aquí va un clavo de mano igual lo asientan y no quede acertado ahí que aquí quede tapado que queda el chapupote para acá el corte para que esto aquí este cemento aquí va a pegar aquí y va a hacer que el agua aunque sople para allá no va a entrar aquí va a dar un clavo de mano aquí lo vamos a poner y listo miren a la línea ahí ahí está mi raza así como queda así es como lo hacemos así es como yo lo hago ok ahora les voy a enseñar cómo hacerlo acá en el final aquí donde termina donde comienza el belly ok 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 raza ok gallos aquí ven cómo está esto aquí es verdad aquí ponemos este caballete aquí así por debajo ok ponemos este caballete por debajo así y después agarramos un caballete lo cortamos de aquí para acá ya agarramos otro caballete y lo cortamos de aquí para acá en forma de triángulo ahora vamos a agarrar y lo vamos a cruzar ok mi raza bueno pues aquí ahí está miren ahí este lo vamos a meter por abajo le vamos a clavar aquí ahí estos clavos ahorita le vamos a poner cemento para por seguridad tenemos un caballete con el corte para acá y otro con el corte para allá nomás que el chalán lo cortó medio mal pero aquí lo vamos a cruzar así miren lo cruzamos así para que el agua que viene para acá corre para acá y el agua que corre para acá así se mete aquí cae así encima de esta de esta orejita ok queda así cruzado tiene que hacerlo bien cruzado esto lo meten aquí así ahí lo asientan y lo clavan y ahí queda perfecto mi raza ya después si ustedes quieren le pueden poner un poco de silicón ahí pero no lo necesita porque si ustedes quieren después le ponen un poco de silicón allá pero no lo necesita porque tiene doble y aunque lo pisen y se rompe de uno pero el otro queda seportando ahí así mi raza si tienen alguna pregunta o cualquier cosa comentenle mira no ok aquí estamos haciendo otro builtencito lo comenzamos hoy todos estos builten que ven aquí nosotros lo hicimos todo este proyecto y aquí faltan dos y ahí ya faltan como seis ahí tenemos a a como se llama como se llama tu canal como se llama tu canal jess roofing construction ok él tiene su canal ahí de jess roofing construction ahí si lo quieren seguir ahí voy a dejar el link abajo todo este este building lo comenzamos hoy aquí los gallos ya casi se lo aventaron esta teja para si mira blanca es negra como si trajera sal pero no oye aquí miren mi raza les voy a enseñar aquí como va el flash aquí va la teja por abajo falta que se meta por abajo no se le dejó clavado aquí tenemos a los supers sayayin están haciendo mañoso para hacer tiempo un poco pero ya me di cuenta aquí tenemos al primo juan un saludo para la hermana de vos y aquí el ife que le quiere mandar un saludo a mi carnala pero ya tiene mujer ahí el chalan se quedó con sus detalles porque nadie lo quiso hacer dime miren su tejado oye si si va a alcanzar material ahí tenemos a Willy un saludo a Willy que quieras mandar algún saludo que quieras mandar no porque te pegan no importa ya se fueron todos ya se fueron todos pero si se cae uno como quiera duele bueno aquí están los gallos que ya temprano ya se van aquí tenemos al rofero más antiguo de todos encarrérate mira ahí tiene bastante lámina ahí abajo hay más espera ok raza bueno pues hay un saludo para todos si gustan aprender algo si gustan saber algo por ahí dejen su comentario un saludo para todos y apoyen por ahí con un like